Bien, gente de todos altas noticias, estamos en la zona sudeste de la capital, en la calle Nicolás Avellaneda, al 300. Pasada las 0.03 de la mañana, por un desperfecto de unos cables, se produjo un incendio. Ahora estamos viendo la cantidad de pérdida que hay en este momento, en este domicilio. Podemos decir que es algo con suerte porque había una bebé. No hay daños materiales, solamente daños materiales, no hay víctima que lamentar. Ustedes están viendo, ahí está el coche. Estamos en vivo y en directo mostrando también cómo se han derretido los televisores que tenía la señora. Y vamos a hablar con... Miren, miren cómo está todo. Ya vamos a hablar con Elizabeth. Lamentable situación que está viviendo esta familia. Todo se ha derretido. Esto ocurrió en la madrugada del día de hoy, pasada las 0.03 de la mañana. Ahí estamos viendo. Vamos a hablar con Elizabeth. Elizabeth, la situación... Buen día. La situación que le ha tocado vivir. Coméntame, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad estamos durmiendo todas, como siempre. Y mi hermano reaccionó por una explosión que hubo. Y empezó a tocarnos la ventana. Disperten, desperten. Salgamos, salgamos. Y empezamos a salir los tres por la ventana. Gracias a Dios, el vecino de al lado estaba. Nos ayudó a la chiquita. Y empezamos a salir todo. Y llamamos a los bomberos. Llamamos a la policía y nada. Y después ya se empezó a quemar todo. Y lo único que ella agradecía es que estemos afuera todos. Ya está. Y se quema todo. Ya está. Pero estamos afuera. Porque se incendió toda esta parte de acá. Entonces no podíamos salir para afuera. Y tuvimos que salir por la terraza. Y en ese momento me estabas comentando de que había una menor. Sí. ¿De cuántos años? La bebé tenía dos añitos. Y ahora ya la llevamos con su madrina para evitarle los olores. Los bomberos nos dijeron que... Es más, nosotros no estemos acá, digamos. Pero no podíamos dejar la casa sola con toda la inseguridad que pasa ahí en día. Entonces estamos acá. ¿Se perdió todo? Sí, absolutamente todo. Como digo, toda la heladera, los colchones, la cama, todo lo que teníamos acomodado ahí, todo. Ropa de mi papá que la habíamos guardado, todo, todo. Ahí estamos mostrando la situación que está viviendo esta familia. En este momento... No tienen papá, no tienen mamá. En este momento... No se podían estar viviendo esto. Estaban las cinco. Lo que han podido estaban haciendo. No tienen papá, no tienen mamá. ¿Qué es por qué? Esto lo puede pasar. Yo no entiendo nada. Ellos sí podían hacer moneditas para hacerlo. Pero lo que pasó esto, no sé. No sé. Yo no sé qué decirlo. Me da pena. Mis sobrinas son... Yo soy la tía. O sea, yo he perdido su mamá. Ellos vivieron desde chiquitos. Y hasta quedó dos añitos de su mamá. ¿Y ahora qué le puede pasar esto? Yo no sé, no tengo explicación. Muchas gracias. Bueno, de seguro que acudimos a la solidaridad de los salteños. ¿En este momento qué es lo que te está haciendo falta? Sobre todo más si tenés una bebé. Sinceramente, nosotros, como decimos el tema de material, no nos pongo de pedir. Nunca le pedimos a la gente todo lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Y diríamos, como dice mi tía, nosotros de a poco. Nosotros tampoco ganábamos. Dijimos mucho. Trabajamos en la feria y eso. Pero con lo poco que ganábamos, tratamos de leer. Todas las cosas que nosotros teníamos, lo compramos con nuestro suelo en nuestra frente. Entonces, lo que más quisiera es que ambienta la pieza acá nada más. Ya puede estar bien nosotros. Pero después ya, si es mejor un trabajo, cualquier trabajo de lo que sea, para empezar a hacer la plata. Porque esto no se va a levantar solo así, digamos. Tenemos que limpiar, tenemos que hacer muchas cosas. Después no pedimos nada material. Nunca recibimos nada, digamos. Lo que sí, estarías necesitando un trabajo, ¿por qué te dedicabas a vender? ¿Sos feriante? No, trabajo de empleada. Trabajas de empleada solo los fines de semana y con eso nosotros sobrevivimos el día a día, digamos. Pero gracias a Dios, siempre nos ha ido bien. Tenemos patrones muy excelentes, pero como digo, siempre fue de a poco, de a poco. Y ahora como que nos sacaron todo de encima, digamos, toda la heladea, los sillones, la cama, todo. Todo lo que nosotros en un momento compramos con moneda por moneda. Y entonces eso es lo que más costó. Y entonces decía, cuando no sé, bueno, ya está, estamos bien, de salud. Y lo único que digo es, necesitamos trabajar de lo que sea. Necesitamos trabajar ahí para poder levantar todo esto. ¿Dónde se originó el incendio? Ahí, en esa parte de allá. ¿En esa esquina? Claro, ahí teníamos mercadería, todo lo que era papel higiénico, fideos, todo entonces capaz. Y el sillón estaba ahí, estaba la computadora. Entonces estaba en la vitrina y empezó a incendiarse todo. Y los colchones estaban entremetidos. Entonces es lo que más ocasionó el fuego. Bueno, gente de Todos Altas Noticias, nosotros seguimos mostrando. Es una familia que trabaja. Y ustedes lo estuvieron escuchando, Elizabeth. No piden nada. Lo que quieren es un trabajo para poder volver a levantar su casa. Ustedes están viendo en este momento. Estamos en la calle Nicolás Avellaneda, al 300, donde pasada las 0.03 de la mañana se produjo un incendio por un problema de un cable de electricidad. En ese momento estaba una menor, una bebé, la pudieron sacar. Ustedes están viendo cómo está la pérdida que ha causado este incendio. Ahí estamos mostrando. Esto es todo, Salda Noticias, transmitiendo en vivo y en directo. Ustedes van a poder colaborar con esta familia. Nicolás Avellaneda 387 del barrio Santa Cecilia. Estamos a un par de cuadras de Avenida Dicépolo. Esto es en el inicio de la zona sudeste. Ustedes ven hasta las botellas, cómo quedaron reventadas. Los cajones, la heladera. Ahí están viendo ustedes la heladera. Y ellos, como son personas que trabajan, quieren en este momento un trabajo para volver a levantar su casa. Miren cómo reventaron el revoque del techo. Miren cómo está todo acá. Miren cómo quedó la cocina. Ahí está. Esto es todo, Salda Noticias, transmitiendo en vivo y en directo. Vamos a tratar de mostrar de cómo está. Ahí está esto. Miren cómo ha reventado este televisor. Tenían materiales porque estaban tratando de refaccionar la casa. Se quedó todo en la ruina. Ahí está el coche de su bebé también. Miren cómo quedó todo derretido. El lavarropa. Los muebles. Las heladeras. Las mesas. Habían colchones también, pero bueno. En este momento de seguro que no tienen... ...dónde dormir. La heladera como quedó toda destrozada. Y así está pasando esta familia. La familia de Elizabeth. En lo que es el inicio de la zona sudeste. Nicolás Avellaneda. 387. Ya vamos a dejar un número de contacto para que ustedes se puedan comunicar. Y así poder ayudar a Elizabeth. Que ella no está pidiendo nada. Solo quiere un trabajo. Ya volvemos con más transmisión en vivo. Acred цел. Y así poder ayudar a Elizabeth. Mejor cuando el jour. Y así poder vivir congresistas. Y así poder ayudar a JOE. Levant enääện. Y así poder ayudar a Jesús. Levant en儿. Y así poder ayudar a sneeze. Y así Ring. Gracias por ver el video.